Francisco Hernández de 13 años y Rosy Magali de 17 murieron soterrados al interior de su vivienda en la isla Meanguera del Golfo en el departamento de la Unión. La tragedia se habría originado por el colapso de un muro provocado por la acumulación de agua tras varios minutos de lluvias. Los cuerpos de ambos menores fueron recuperados por socorristas. La lluvia duró aproximadamente entre 20 a 30 minutos pero fue bastante intensa, tanto así que la acumulación de agua en lo que es la tierra desprendió unas rocas de gran magnitud que lo que provocaron fue colapsar el muro del cuarto de los dos menores donde ellos se encontraban ahí. Aprovecho también para brindar mis condolencias a la familia doliente. En Acajutla, Sonsonate, las lluvias también obligaron a que dos familias evacuaran la colonia Brisa del Pacífico ya que la zona se había inundado. En total fueron tres mujeres y una menor de edad las evacuadas y fueron llevadas a un centro hospitalario para ser atendidas. Mientras tanto, en la colonia Las Brisas, en Senzuntepeque, dos viviendas fueron afectadas por un deslave de tierra y rocas que obstaculizó el paso por la zona. Socorrista de Comandos de Salvamento removieron los escombros. Las tormentas también inundaron la 29 Avenida Norte y calle Sacamil de Mexicanos, donde los tragantes colapsaron debido a la gran cantidad de agua y la basura que tapaba estos drenajes. Protección Civil, por su parte, reportó la inundación de la colonia Nueva Pedrera en San Miguel, además de la avenida José Cimeón Cañas y la calle Elizabeth en ese mismo departamento. Mientras que en el cantón Lomas de Alarcón, en Atiquizaya, Aguachapán, removieron un árbol que cayó sobre la carretera. Este es un reporte de Fernando Morales.